La cara que se reía, de todas las mujeres cuando la pedía Y era la única que le reía, yo que se colgaba y yo que se conmía Corre por el merado que cortaba, como se cortaba en la bahía Corre por el merado que cortaba en la bahía Corre por el merado que cortaba en la bahía Corre por el merado que cortaba en la bahía Corre por el merado que cortaba en la bahía Corre por el merado que cortaba en la bahía Corre por el merado que cortaba en la bahía Corre por el merado que cortaba en la bahía Corre por el merado que cortaba en la bahía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!